Y yo estaré para ayudarte a reforzar tu espíritu enfermizo Usa ecos de sangre para aumentar atributos y subir de nivel Ecos de sangre son como puntos que conseguimos cada vez que matamos enemigos Pero si mueres, los pierdes todos Esa es la gracia del juego Tenía 6.000 antes Básicamente esta es la muñeca que te sube de nivel Pero no puedo subir de nivel porque tengo 0 ecos de sangre Así que no me sirve de nada ¿Qué es esto? Creo que son estas ¿Puede que sean estos mis ecos de sangre? Consume lucidez y toca la campana para convocación Ecos de trucho y silencio pone fin a la cooperación Ah vale, esto es para jugar online Si yo hago tocar la campana Buah, es que es una putada Porque ahora he muerto con el jefe Y el jefe tiene 6.000 de mis puntos Básicamente Y hasta que yo no mate al jefe no me van a devolver los puntos Consume lucidez y toca la campana Vale, campana de viejo cazador Esas campanas En plan, yo puedo tocar la campana Entonces como que entro al online Todavía no me puedo reforzar Fuck Nada, no puedo hacer nada No tengo ni puntos No tengo Tengo 3 de lucidez A ver A lo mejor con 3 de lucidez Creo que aquí Mira, creo que aquí en el sueño Si no recuerdo mal Es que yo el juego lo jugué hace 3 años Y me pasé más o menos Un poquito más adelante de donde estamos ahora Así que tampoco mucho más Cuando tienes más lucidez Aquí Te sale un sitio donde puedes comprar cosas Aquí o aquí Un sitio de estos Aquí que está vacío Empiezas a ver cosas cuando tienes lucidez Este autocón parece conectado a una pesadilla Pero no hay mensajeros Vale, nada Nada, gente Nos queda volver Vamos a por puto Antepacientes Ya no han central Nah, tío Ya no han central otra vez Me cago en la leche Hostia Debería haber visto Debería haber Visto cuánto necesito Para subir de nivel Más o menos Para ya Hacerlo y venir Nah, tío El puto jefe, tío Pero bueno Ya tenemos más O sea Llegamos fácil al jefe Solo tenemos que bajar al puente Bajar al ascensor Pasar los trolls Bajar al ascensor Vale, es por acá, ¿no? Entonces Vamos por aquí A este tonto lo mato Porque sí Entonces Hay que ir por aquí Estos trolls Los vamos a dejar tranquilos Y espero que ellos Me dejen a mí Tranquilo también Joder Vale Vale, vamos por acá Ya supongo que esto De estar activo Perfecto Vamos a por el jefe Directos Pero directos, chaval Se va a cagar el jefe este A ver Le hemos hecho bastante pupa Antes, eh La verdad Hemos hecho bastante pupa Antes Yo creo que lo podríamos Haber matado Lo que pasa es que Me quedé como entre dos Me quedé como entre varias Placas de esas Entre varias tumbas Y no me pude mover ¿Están estos todavía aquí? O ellos se mueren Hostia, otra vez Tío, otra vez No Vale, cuidado Antes que me he caído Tirando para atrás Me he caído Pero creo que ese tío de allá Tira una Esa bola La tira caliente ¿Veis? Y se mueren todos O casi todos Bien Dos muertitos Así me gustáis mejor Dos muertos Vale Espera, ¿que había algo aquí? ¿Veis? Había algo aquí Lo sabía Cocktail Molotov Vale, bien Me va de puta madre Pero nos curamos Ay, mi madre Vale Ojalá Uno de estos enemigos Tenga mis almas Porque Hay veces que A ver, vamos a ir por este tonto Ven aquí Ven aquí, tontito Esto es lo que hay que hacerle al jefe El otro Esto justo para reventarlo Hostia puta madre Vale Y veis este juego Si os fijáis Cada vez que a mí me dan Es una mecánica del juego Cada vez que a mí me dan La barra roja de arriba Baja Pero hay una parte que se queda Como rojo clarito Me voy a dejar pegar Sí, me voy a dejar pegar Bueno, es igual Ya lo veréis Se queda rojo el clarito Y eso significa que Si yo pego Durante un tiempo Yo doy Recupero vida O sea Y eso está hecho Para que tú seas agresivo En el juego Para que puedas ¿Sabes? Para que cuando recibas un toque Vayas al ataque Y no te quedes atrás Porque te recuperas vidas Y atacas Hostia, vale Este... Esto se sasa Yo quiero solo una Solo una Solo una Tontita Tontita Ven aquí, tontita Bestia gilipollas Ven aquí Uff, vale Vale Y ahora Este... Vamos a probar lo que hemos dicho Me pongo esto Mira, le tiro Le tiro esto Que la cubre de aceite En teoría, ¿no? Y ahora hago así Y la prendo en fuego ¿Funciona? No funciona mi teoría Soy gilipollas Vale No funciona mi teoría Vale Eh... Vale, ok Pues ya está Estamos aquí otra vez Ya estamos aquí otra vez Nos enfrentamos a... Otra vez a cascón Si muero Vale, ahora sí Entonces Ahora tengo... ¿Veis? Allá arriba tengo 670 almas ¿Vale? Ahora mismo Las almas de... Las almas que yo perdí antes O las... ¿Cómo se llaman, tío? Eh... Ecos de sangre Los ecos de sangre Que yo perdí antes Están... Seguramente estarán en el suelo Cuando yo entre por aquí Estarán en el suelo Eh... Ahí está el hijo de puta Ya está el hijo de puta aquí Eh... ¿Y los ecos de sangre? Déjame, tío Que no he podido ni... Vale, los ecos de sangre están ahí ¿Lo veis? Mirad Déjame cogerlos ¿Veis? Ahí están los ecos de sangre Hijo de puta Cúrate Cúrate Vale Cúrate Escápate Escápate Hostia, me volví a dar O sea, yo le di Y... Que te jode Hijo de puta Ah, es la segunda fase esto Con el arma larga Ah, me da a mí también El cabrón No No, 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 no Por favor Ah, cabrón Tengo que dejarme más Para curarme Ay, no debería haberme curado hoy Ah, joder Me lo volví a comer Esto es lo que te gusta a ti ¿No? Hijo de puta ¿Me curo? No me curo todavía Ahora sí Déjame, déjame, déjame Lo perdí Lo perdí Lo perdí de vista Hostia puta Que te parió Hostia la patria Que te parió La puta Que te parió No, 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 no Por favor No me mates 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 Por favor No me mates 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 Es que no le puedo ni dar la mierda a esta. Es que no le queda nada para morir. Es que no le queda nada para morir y me muero. Yo me cago en la puta, tío. O sea, os juro que me va el corazón a mil. Vale, pues muerte sap. Me va el corazón a mil, tío, la puta. Es una puta carnicería, amigo. Es una puta carnicería. A ver, si pudiera subir de nivel, iría mucho más tranquilo. Pero, buf. Dios, has flipado o qué puchinazo. Oye, puchinazo, una pregunta. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías escribir en el chat exclamación app? Porque estoy probando esto y no sé si solo funciona para mí. Ey, New Blood, ¿qué pasa? Gracias por el follow. Let's go. Gracias por el follow, amigo. Tío, la verdad es que me acabas de pillar en el momento más tenso que he hecho esta noche. Que es con el puto... Ah, vale, no funciona. Vale, bien, bien. Solo funciona con... Si lo escribo yo. Vale, es lo que quería saber porque digo, hostia, a ver si ahora... Gracias por probarlo, tío. A ver si ahora solo va a funcionar con todo el mundo. ¿Tienes PS Plus? Sí, tengo PS Plus, tío. Gracias por el follow, amigo. Espero que te esté gustando, New Blood. Dios, es que... Vaya puto como va el corazón. Me cago en todo con el puto jefe de mierda. Ok, a ver. Hostia, no tengo... No tengo... No tengo cóctel molotov. Vale. Tengo muy pocas. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa, ¿vale, gente? Vi que le iba muy bien el cóctel molotov a esta gente, al jefe de mierda de antes. ¿Quieres ayuda? Oh. Ah. Sí. Puedes jugar. ¿Podemos jugar juntos? Vale. Sí. Va. Va, sí jugamos online. Me encantaría. Tío, ¿por qué no me sale? Voy, ¿eh? Voy. Ahora te digo. ¿Por qué no me sale, tío? De verdad. Eh, y se va. Tú, gilipollas. A mí no te vas. Imbécil. Sí, amigo. ¿Cómo lo hacemos? Eh... Creo que es con la campana, ¿no? ¿Cómo se hace? La verdad es que nunca lo he hecho. Newblood. Me tienes que decir cómo se hace porque nunca he hecho esto online. ¿Es ahora? ¿O me tengo que ir al...? Es con la campana, ¿cierto? Si me ayudas, no hace falta que utilice alucinos para llamar y pedir ayuda a otros mundos. Es aquí, ¿verdad? ¿Es con esto? Vete a ajustes. Red. Vamos a ponerlo en mundial, va. Presentación de nombres, ahí de nombre. Por contraseña, sin contraseña. Así, ¿no? Yo creo que así ya vas a poder entrar, ¿no? Ponlo en mundial. Vale, ahí estás. Y una contraseña. Vale, pues la contraseña va a ser GG. Well played, ¿vale? Literalmente, te lo escribo por si acaso. GG well played, ¿vale? Esa es la contraseña para adentrar. ¿Y ahora cómo tengo que hacer? Tengo que hacer sonar la campana, ¿no? Buah, me mola mucho esto. Que vayas a entrar, brother. Usalo para finalizarla. Vale. Tengo que... Sí, usala. Vale. Dios, let's go. En busca de él, tañido de una campana resonante pequeña con la misma contraseña. Vale, gente. Se viene. Se viene, se viene, se viene. New Blood nos viene a reventar a Gascon, seguramente. Espere ahí. Así haré. Así espero, amigo. Gracias por unirte, brother. Me vas a ayudar un montón, ya verás. Se viene. Creo que se va a cagar el puto jefe ese. Espere ahí. Vale, yo me espero acá. Ojo. Ojo que suena. Ojo que sonó algo, ¿eh? Está viniendo algo. Oh, ¿habéis visto? Está resonando. Está como bien conectándote, ¿no? Creo. Espere ahí. Supongo que vas chetadísimo, ¿no? Tú. Seguro que vas pero mega chetado. ¿La vuelvo a tocar? ¿O no hace falta? ¿Vendrás desde... ¿De dónde vienes? ¿Vendrás desde allá, supongo, no? Mírate. Ah, no. No estás todavía. No es ese. ¿Eres ese? No. No hace falta. Vale. No hace falta que lo vuelva a tocar. Vale, vale. ¿Y el bicho? ¡Ay, mi madre el bicho! Ok. Cóctel de sangre de acre, cuchillo arrojadizo. Eso lo vamos a usar contra el jefe. ¿Uso al operacional? Vale, esto no... Vale. Yo creo que esto lo vamos a quitar. ¿Has descubierto el sonido de una campana resonante pequeña? Se viene, gente. Se viene. La resonante de la campana... ¡Let's go! ¡Luke C... ¡Dios! ¡Luke! ¿Qué pasa? El colgador de Lucky en el que tiene vuelta su mundo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lucky, ¿eras tú? Ahora sí que la tengo que volver a hacer sonar, ¿no? Lucky se ha... Se ha... ¿Eras tú? No sé si eras tú. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? Sí, no sé, brother. ¿No eras tú? Era yo. Ah, sí que eras tú. Qué raro, ¿no? Pues vuélvete a entrar, a ver si puedes. Supongo que sí, ¿no? Era él, era él. Era New Blood. Buah, vaya pepino personaje tenías. Tenías una katana que daba miedo, cabrón. Seguro que vamos a reventar al cascón ese en dos patadas. ¿Sabes qué? Si te apareces a mi lado, lo que voy a hacer es ir tirando, ¿vale? Te apareces a mi lado, ¿no? Déjame... Confírmame. Bueno, así no vuelvo. Si no, ya sabes el camino. Ah. Ahora sale que no. Hostia, no. Vale, vale, vale. Tengo que volver. Has descubierto el sonido de una campana de resonante pequeña. Vale. Se viene, se viene. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que te puedes venir aquí. La resonante que me ha convocado a Lucky. ¡Lucky! Lucky, amigo, ¿dónde estás? ¡Mítalo! ¡Yo! ¡Yo! Hola, amigo. Bienvenido. ¿Qué pasa, brother? ¡Yo! ¡Guau! ¡Dios! ¡Cómo ha vuelto tu personaje, tío! ¡Vaya cañardo de personaje, loco! Nah, eres un crack, tío. Espérate. Está brutal, loco. ¡Vaya cañardo de personaje, bro! Me encanta. Yo solo tengo una antorcha. Es lo que te puedo ofrecer. Vale, vamos, vamos. Vamos a darle. ¡Ey! Tengo preguntas. Tengo muchas preguntas. Tú también te ves antorcha, veo. Vale, pues somos team antorcha. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te vas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Ven aquí. ¡Mierda! He bajado del ascensor. ¿Puedes volver a bajar, supongo, no? ¿O te llamo? ¡Se me bugueó! ¡Ja, ja, fuck! Espera, ¿te llamo así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás aquí, eh? ¡Mierda! ¡No estás ni aquí! ¿Dónde estás? ¿Se te fue? ¡Ahí lo hemos perdido! ¡Lo hemos perdido a Luki! ¡Oh, no! Espérame ahí. Mira, te espero abajo. Si no, nos reíamos con el ascensor. Te espero aquí abajo, ¿vale? A ver, lo que pasa es que sale lo de la campana, como que no. Ah, vale. Aquí sí. Vale, te espero aquí, ¿vale? Y se marchó tal cual, tío. Yo a su barco le llamo Libertad. Vale. Te espero acá. No voy ni a luchar. Eh... ¿Qué preguntas tenía para... Para Luki? ¿Caía al vacío? What? What the fuck? Hubiera molado mucho verlo, la verdad. F. F por Luki, tío. ¿Qué preguntas tenía para ti? Este... No, yo creo que ya. Mira, ¿quién nos esperan? Se viene. Lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo su poder. Está llegando. Lo siento. Lo siento. Está viniendo por el cielo. Está manifestándose. Luki. Ojo por aquí. ¿Un atajo? No, no parece que sea un atajo. Casi me caigo. Ha descubierto el sonido de una campana. Let's fucking go. Estoy al lado de la escalera. Vale. Pues te espero. Espérate. ¿Qué escalera? Aquí supongo, ¿no? O aquí abajo. Lu... ¡Luki! Luke. Luki no. Hola, amigo. Ah, no. Eso te quería preguntar. ¿Cómo haces los gestos, tío? Bueno, llámanos, señoras. Vamos a por estos tontos. A mí me escuchaste, ¿no? Es que hay co... Ah, vale. Sí, sí, sí. Que ahora viene la puta bola esa. Venga, todos muertos. Ahí te digo. Vale. Buah, vamos a reventar al jefe, tío. Vamos a reventar al jefe de una manera... Me da pena por él. ¡Qué grande, Luke! ¡1978! ¡Qué puto amo, tío! Let's go. Supongo... Luke... No sé si llamarte Luke o qué. Vale, yo voy por el pequeño. Yo voy por el pequeño. Hijo de puta. Nah, tío. Vamos a reventarlo, tío. Supongo que estás esperando al Elden Ring como agua de mayo, ¿no? Si eres tan bueno en este juego es porque... Hostia, que me lo llevo. El Elden Ring, vamos, ¿lo tienes? Ah, ni... Vale. Pasamos de estas bestias, vamos. Hostia, hostia, hostia. ¿Entraste? Te espero, te espero. ¿Entraste? Ah, pues si ves que sí que el antorcha le da. Vale, déjame recuperar mis almas. Voy. Dios... Ah, que tienes el arma embeída en fuego. Puto loco, tío. Que no me mate, sobre todo a mí. Vale, ya se ha convertido en bestia. Caja de música. Ah, ya este murió. Me dejaste el último toque. Qué puto, amo. Me dejaste el último toque. Gracias, amigo. Te quiero. Gracias. Gracias, bro. Llave de campana de Odon. Vamos. 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 Victoria. No sé cómo se hace eso, pero victoria. Vamos. Adiós, amigo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, tío. Me salvaste... Guau, se apareció un dios, eh. Se apareció un dios y nos salvó. Qué buena. Guay, tengo 10.000 almas, loco. Vale, ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. Se hace tocando el pad del lado izquierdo. Ah, vale. Que yo lo estaba tocando del lado derecho. Que hay dos lados. Vale. Nah, ojalá te lo hubiera podido hacer. Bueno, te lo hago ahora, ¿vale? Gracias, amigo. Gracias por pasarte. No le gastes a las almas. No subo ni de nivel. ¿Me recomiendas que no vaya al desto del cazador y suba de nivel? Compro una llave que venden los de la fuente. Ok, voy a hacer eso. Voy a hacer eso, pero antes... Creo que aquí había un objeto. Es que yo este tío lo maté. La primera vez que jugué. Y me acuerdo que aquí... Hay un objeto. Broche rojo... Oh, no. Es el rojo... Oh, no. Es el broche de la niña. F. El de la madre de la niña. F. Pues si se lo devolvemos, ¿qué? Vale. Vamos a ir a por eso. Y... Me molaría darle... Darle lo de la niña. Pero no me acuerdo ni dónde estaba la niña, tío. Te lo juro. Vale, vamos ya. Buah, eres un grande. Sube y abre el portón. Ah, mierda. Siempre voy al contrario. Vale, espérate. Poco a poco. Es que lo acabo de leer, eh. Vale. Los de la fuente. Una llave. No tienen llaves, mira. No venden. No tienen llave. ¿No me recomiendas que suba de nivel, brother? A ver. Hostia, nos falta uno, tío. Para fortalecerla. Tienes que abrir donde te dije primero. Ah, dale. Pero entonces no subo. Es que me molaría subir de nivel. Todavía no he subido de nivel. Pero bueno, te hago caso, eh. Para que aparezca la llave. Ah, vale. Bueno, en total, no tardamos mucho. Qué buena. Solo cuatro muertes, eh. Buah, no está ni tan mal. Con bendición todavía loco. Contactar con los sabidurios de arcana es una bendición. ¿Por qué? Aunque te vuelve loco, te permite servir. Ah, que me vuelve loco. Ojo que no me lo pueda. Tampoco me puedo meter mucho conocimiento loco, eh. Porque si no me voy a volver loco. No la he matado todavía, tío. No. Todavía no ha matado a la bestia del querido. La tengo pendiente. Ok. Esto es... ¿Esto es atajo? ¿O esto qué es? El conocimiento es bueno, con razón. Vamos a matarla. Ah, vale. Vale, va. Me mola. Pues vamos a matarla, entonces. Para que aparezca la llave. Vale. Escúchame una cosa, brother. Pero... Amigo, pero no me debería subir de nivel. Yo sé que lo he preguntado ocho veces, pero... Primero avanza. A ver. No. Vale. No se sube de nivel todavía. Buah, pero me da una cosa con las 10.000 almas que tengo. Oye, pues tú... Eso. Tú estarás esperando al Elden Ring como algo de mayo, ¿no? Tú vas a ser un crack del Elden Ring, ¿no? Me han dicho. Ah. Que la llave va a darle 10.000. Herramienta de taller para gemas sangrientas. Oh. ¿Eso quiere decir que puedo ponerle gemas ahora al arma? ¿Es eso así? La araña de Birgüen Wenz. Oculta todo tipo de rituales y esconde a nuestro maestro perdido. Una terrible vergüenza. Hace que mi cabeza se estremezca sin control. Sí lo espero. Sí, la verdad es que... Vale, se viene cinemática. A ver. No me acuerdo de esto. Nueva zona, básicamente. Pero sí que me acuerdo que aquí había unos bichos como con el ojo muy altos. Con unos bastones y todos trajeados. Prende la internet y te espere en el centro de Yarna. Vale, va. Aquí esta bicha era buena. Uy, qué voz así te tiene. Ahora voy, ¿eh? Ahora vengo. A ver qué me dices. Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres. El hedor de la sangre. Los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Yarna me está acabado. Te lo digo yo. Pero si ves a alguien que conserve la cabeza en su sitio, háblale de esta capilla, Eddon. Aquí estarán a salvo. El indienso protege de las bestias. Haz correr el rumor. Por favor, diles que vengan, si no te importa. Ay, pobre. Hostia, está fatal, ¿eh? Esta mujer. Por eso está así como toda arrodillada. Ay, perdón, ¿no? Ok. No solo matan bestias. Le tiene miedo a los cazadores, ya que es hombre. Ah, es un hombre. Dios, parece voz de mujer, tío. A ver si tienen la llave. No, vale, porque tendré que matarla, ¿no? A la bestia. No, pero lo que sí que voy a hacer es cogerme cócteles molotov. Ah, no, que vale 10.000, ¿no? Me has dicho. Va, pero... Es que vale mucho un cóctel. Nada, es igual. Centro Yharnam. Yharnam central. Venga, va. Vamos a por ellos. Let's go. A ver, ¿cuántas horas llevo de directo? No sé ni cuántas horas llevo de directo. Llevo tres horas de directo, loco. Madre mía. Pues me lo estoy pasando de lujo, eh. Se me está pasando como nada, la verdad. A ver. A ver, ¿dónde lo miro esto? Bueno, da igual. Ya lo miraré. Pero, ey, me está molando un huevo este gameplay, la verdad. Sí, no, los molotov, la verdad, es que no hacen falta. A ver, la manera más rápida de llegar a la bestia es por acá. Sí, por acá. Y subiendo al puente. Subiendo por aquí arriba al puente. Música. Ah, mierda, no quería hacer eso, joder. Ahora toco la música, ¿vale? Cuando suba al puente. Ahora la toco. Bueno, la voy a tocar ya, así mientras te vas uniendo. Mientras te unes, así ya te puedes ir uniendo. Vamos a ver si podemos matar a este. Nada, fácil. No hacía falta, era completamente innecesario esa muerte. Pero mira, es lo que hay. Vale, pues por aquí vamos a esperar a nuestro amigo. Bueno, vamos a ir matando a este tontito. A ver, ¿puedo ponerme un guijarro? Quiero tirarle un guijarro. Hostia, ¿sabes qué me molería? Llevarle el broche rojo en joyado. A la niña. Lo que pasa es que no me acuerdo ni dónde estaba la niña, loco. Espera en la casa. Ok. Ya viene, mira, ya viene. Se viene, gente. Se viene, se vino, se vino, se vino, se vino. Se vino de nuevo Luki, el señor Luki. El señor Luki se viene a salvar el día de nuevo. Vámonos. ¿Qué pasa, brother? Te recibo con honores. Gracias por venir a mi mundo, amigo. Siempre aquí estás, bienvenido. Uy, va, uy, va. Vale, vale, vale. Pero no hay que morir. Nada. Va chetadísimo nuestro colega. Pero hiper chetado. No sé por qué te amo, Luki. Creo que te amo, Luki, porque el 1978 me parece una I. El 1 me parece una I. Ahora me he pegado un susto. No me das miedo, lo sabes, ¿no? No sé lo que está ocurriendo. Pero bueno. Yo mira qué poquito le hago y mira lo que le hace Luki. Ahora es cuando se vuelve loca y empieza a ir súper rápido. No, pero si no te baja vida, tío. Ah, sí que te baja vida, sí. Hostia, 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 que me va a matar. Grande, me deja el último toque. Eres un grande, tío. Presa asesinada. Vamos, lluvia de sangre para todos. Victoria, amigo, victoria. Te despido con honores. Gracias por haberte pasado. Ay, pero sí le di. Adiós. Siempre serás bienvenido en este mundo. Siempre lo serás, amigo. A ver, ¿hay por aquí algo más? No hay por aquí nada más, ¿no? Esa puerta. Oh, mira, mira, mira. Balas de mercurio. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale, aquí no se puede. Vale, nada. Encender la lámpara, vale. Grande, grande, Luke, 1978, XD. Creo que es así tu name. Me gustaría llevarle el broche a la niña. El broche de su mamá a la niña. Y yo no es que tenga súper buena memoria, pero, 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 sí que recuerdo que era tipo, era tipo, en esta zona, creo. No era... Vale, ya recuerdo dónde era. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Vale, ¿era por acá? No, era por acá, no. Era... Sí, era... A ver, espera aquí, si no lo veo mal. Sí, es ahí, es ahí, es justo ahí. O sea, que tengo que pasar de estas bestias. Voy a pasar de estas bestias. Y tirarme por aquí. O más bien bajar. Ay, ay, que no... Ay, que no es... Ay, me voy a morir. Soy gilipollas. Voy a... ¿Por qué me he metido yo en estos putos fregados? ¿Por qué me he metido yo en estos putos fregados? Vale, era aquí. Oh, menos mal. A ver. Eh... Encontré sus broches. Lo siento, niña. Y era ella. Ay, me rompe el corazón. Ay, lo siento, niña. Lo siento, niña. Pero tenía que hacerlo, ¿no? Ay, pobrecita. Ok. Ok. Ah, por acá puedo ir... ¿Por aquí puedo ir a una hoguera? Ah, no. Ya sé cómo. Ya sé cómo volver a casa. Ya sé cómo volver a casa. Vengo por acá. A lo mejor no es la mejor ruta, pero creo que sí funciona. No. No. Pasamos esta gente. No te arriesgues. Tengo muchas almas, ¿no? No, no. Ya me acordé. Ya me acordé. Y luego por aquí. Vale, perfecto. 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 Ya está. Ya volvemos a casa, amigo. Volvemos sanos y salvos. Let's go. Buah, gracias por tu ayuda, tío. Si no fuera por ti, estaría aquí dos horas más, ¿eh? Te lo juro. Bueno, no, dos horas no, pero unos cuantos intentos más. Con la bestia de Gascon, segurísimo. Y con el clérigo, no tanto. Es un poquito más fácil. Pero con lo que le pegaba yo... Ok, la llave. Entonces, a ver. Oh, emblema de jefe de cazador. Llave de puerta que lleva a la plaza de la gran catedral. Uh, grande. Es esto, ¿verdad? Es esto, ¿verdad, amigo? Comprar por 10.000 ecos de sangre. Vámoslo por ello, ¿no? Si no, no puedes avanzar, ¿no? Sí. Pues tú me dices que sí, yo le doy. Pues ya está, amigos. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a subir de nivel, ¿no? Vale, a ver. Entonces, vitalidad, aguante, fuerza, habilidad. Vamos a ver. Tenemos... A ver, un segundito. Tenemos nuestras armas que escala con fuerza D. Fuerza D. Pero en la próxima actualización... O sea, en la próxima... Ah, mira, ha llegado este hombre aquí. Ahora vamos con él. Fuerza D. Ah, continúa fuerza D. Lanza dentada. A ver, a ver qué dice este señor. La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo, busca un cáliz sagrado, como todos los cazadores hacían. Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses, donde los cazadores comulgan juntos. Vale. No entendí una mierda. Pero, ok. De las tumbas de los dioses. Vale. Los pocos que llegaron hasta la superficie se perdieron a manos de los hombres. Ok. Si las historias del viejo cazador son ciertas, en la aldea del valle, veneran uno de los cálices sagrados. ¿Te puedo matar? No quiero matarte. Pero si sigues hablando te voy a tener que matar. Cállate ya, por favor. No te estoy entendiendo. No me estoy enterando de nada. Déjame salir, señor. No me cojas del brazo, tío. Por favor, no me cojas del puto brazo. Vale, gracias. Adiós. Reparar más fortalecimiento de gema sangrienta. Fortaleza las armas con piezas de sangre. Las gemas sangrientas aportan características especiales de las armas. Let's fucking go. Cuchilla dentada. ¿Tengo gemas? ¿Para empezar? No tengo gemas, claro. Así que no puedo hacer nada. Nada. Eh... Oh, God. Vale. Eh... Yo creo que me renta más subirme la fuerza. Lo que... Ese viejo es malvado, tío. No me hagas spoiler, cabrón. No, no me hagas eso, tío. Cierra los ojos. No sé si es verdad o no, pero espero que no lo sea, tío. No me hagas spoiler. No he jugado el juego. Bueno, no pasa nada, eh. Tampoco me he enfado mucho. Porque no es un juego muy... Es un juego ya bastante viejo, eh. No pasa nada, tío. No pasa nada, hombre. No pasa nada, tío. Pero no lo puedo matar, entonces, ¿no? A ver, vitalidad siempre va bien. Aguante va de puta madre. Eh... Y fuerza. Es que esos son los que me voy a tener que subir. Ah, me puedo subir bastante, loco. Voy a subirme esto. Más fuerza. Para pegar más. Más aguante. Yo creo que de vitalidad llevamos bien. Aguante para poder esquivar. Y... Y para poder hacer parries y todo eso. Y la vida, pues mira. La vida vamos bien, tío. Yo creo que estamos bien así. Venga, va. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Adiós, amiga. Claro que sí. Claro que sí, señorita. Justo. La vida. MSéалиza. Va.